saludos nuevamente mis colegas soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el piloto alemán michael schumacher bueno como ustedes saben como dice el título philippe bianchi mientras michael schumacher esté aquí está luchando como sabemos philippe bianchi le ha mandado le ha mandado mensajes de apoyo a la familia del siete veces campeón mundial de fórmula 1 el alemán michael schumacher y además todos sabemos que philippe bianchi philippe bianchi es él es el padre de jules fianchi quien recordemos falleció tras nueve meses en coma después de su accidente en el gran premio japón del año pasado y bueno pero todos sabemos además también que michael schumacher tuvo un accidente mientras esquiaba en francia que lo tuvo que lo tuvo casi que lo tuvo casi al borde de la muerte pero por suerte schumacher despertó el coma y ahora está en rehabilitación en suiza y además todos sabemos que además está schumacher en estos momentos está en su casa de suiza con su rehabilitación y bueno yo también deseo lo mejor para la familia schumacher y lo mejor para el mismo michael schumacher para que se recupere muy pronto y espero que pueda aprender todo después del accidente que tuvo en esquí hace hace ya casi un año bueno con esto me despido soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo chao cami fue